Las musas no solo están en la pantalla grande, también en la silla del director. Hay temas que solamente una mujer los puede retratar, si los puede llevar más allá. Hay todavía mucho estereotipo y hay mucho estigma de mucha gente creyendo que la mujer tal vez no tiene la misma capacidad que el hombre. El cine ha contado las historias de la mujer encasillándola como víctima, objeto, dependiente del hombre y en el mejor de los casos, pilar de la familia. Pero desde hace tiempo y afortunadamente, también se cuentan historias que las dignifican y empoderan. Vamos a contar las historias como nosotras las estamos viviendo y de esta manera visibilizar algo que ha estado opaco. Cambios que también ocurren atrás de la pantalla. Por años, la dirección cinematográfica la dominaron los hombres y poco a poco las mujeres demostraron tener la misma capacidad. Creo que más bien tiene que ver con una cuestión más personal, es una cuestión más de quién es el que está detrás de esta historia. Con el fin de establecer mesas de discusión y análisis sobre los retos que enfrenta la mujer en el quehacer fílmico, se lleva a cabo la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión del 3 al 6 de noviembre en la Cineteca Nacional. Como género, las mujeres sí hemos estado un poco más alejadas o ha sido más difícil llegar y sí somos un grupo más reducido. Entonces creo que en ese sentido es increíble que de repente podamos juntarnos todas, hacer equipo y decir, bueno, aquí estamos, esta es nuestra voz y esto es lo que queremos contar. La Muestra presenta trabajos generados desde la óptica femenina, plantean nuevas reflexiones sobre su rol social, dejar de ser espectadora para ser protagonista. Reaprendernos también desde nosotras mismas y de ahí también la trascendencia pero política como una postura. El camino ya está puesto y que lo que hay que hacer es avanzarlo y ganarlo y empezar a tener todas las mismas oportunidades en ese sentido. Oscar Hernández, Proyecto 40.